Muy cerquita de Esteli se encuentra un destino que poco a poco se ha ido abriendo paso en la lista de lugares a visitar tanto para nacionales como extranjeros. La oferta va desde hermosos paisajes naturales hasta idílicos hospedajes entre bruma y montaña. Aprovechando una gira de trabajo a San Nicolás visitamos La Garnacha. Se ubica a tan sólo 8 kilómetros de Esteli en la carretera que va hacia San Nicolás. Sus pobladores nos acogieron con la calidez que caracteriza al nicaragüense y nos contaron un poco de la oferta turística. Esta comunidad ofrece hospedajes, ofrece tours a los turistas nacionales y extranjeros que nos visitan. También ofrece charlas tecnológicas que permiten a los estudiantes de los institutos poder hacer sus tesis. Sobre todo un clima acogedor que les ofrece esta comunidad a todos los que nos visitan. La energía llegó hace algunos años a esta comunidad, lo que ha sido de gran beneficio para las familias. Pues la energía eléctrica ha significado un gran desarrollo para esta comunidad, una comunidad que le permite ahora tener agua potable a través de bombeo y eso permite que toda la gente tenga agua a través de energía y poder trabajar de noche, poder estudiar los estudiantes, hacer sus tareas por la noche y tener, abrir nuevos micronegocios de venta de productos que necesitan congelación. Es lo que más ayuda porque nosotros tenemos este tostadora, trilladora y molinos, pero el producto no se hace porque no hay energía. Entonces para nosotros es muy importante la luz. Los turistas llegan atraídos por los hermosos paisajes, pero en especial para comprar algunas exquisiteces como el queso de cabra. Aquí existe una fábrica de quesos maduros. También es tierra de artesanos que a mano tallan madera y otros materiales. Tenemos los turistas en la compra de de cuero, de cosas de marmolina, lo que son los productos de acá orgánicos como el queso, la miel, la mermelada y algunas cosas, el abono orgánico también que tenemos bastante. Bueno, tengo como tres años y me enseñaron los muchachos de aquí también. Bueno, me he sentido orgulloso de tener este trabajo. No tenía ni idea de esto, que iba a hacer esto, pero me puse a travesear, después me gustó y después le pedí trabajo aquí que me enseñaran y ahora estamos un poquito más. Bueno, la energía eléctrica aquí ha ayudado mucho porque también trabajamos de noche. Nos ha ayudado mucho. Antes no trabajábamos de noche como trabajamos ahora también. Una atracción local es la clínica de medicinas naturales. Todo lo que ahí se vende es cultivado y procesado en la comunidad. Nosotros trabajamos como medio de sucesión en lo que es medicina natural. Procesamos, recolectamos, damos consultas, hacemos masajes y estamos disponibles a para cualquier caso que venga de la comunidad. Ha sido muy fundamental. Muy fundamental el tener la energía. Porque para nosotros el poder, solo con decir, triturar una planta, nosotros utilizamos una máquina. Entonces necesitamos la energía. Para poner el molino que íbamos a procesar. Porque al inicio, mi madre, con una máquina de mano, era que molía lo que eran esas cáscaras. Y a pesar me daba verlas a las 12 de la noche dándole a ese molino. Entonces, a través del MEFCAS obtuvimos lo que fue un beneficio para mejora del negocio, de nuestro emprendimiento y nos dieron un molino. Lo instalamos. Si no hubiésemos tenido la energía, hubiese sido otro rollo, ¿verdad? También, para sellar las bolsitas, tenemos nuestra selladora. Si no tenemos esa, sería manual con una plancha estar dele que dele para poder sellar las bolsas. Si voy a hacer un masaje, yo tengo que ponerle a mi paciente su musiquita relajante. Y si no tengo, ¿cómo poner esa música? Si se me descarga el reproductor, ¿cómo hago? Ahí, solo con la bulla del viento. Y si están haciendo los carros, bulla en la calle, el paciente no se concentra y es difícil. Los turistas de otros países que ven en Nicaragua un destino recurrente, visitan siempre la Garnacha. Algunos incluso fijan su residencia permanente para disfrutar su retiro entre el frescor de las montañas. Hace ocho años, visiten en la Garnacha y si, cada año dos veces para visitar. Tenemos amigos aquí. So visitar amigos y compro queso y todas las artes que es fantástico aquí. Es diferente, si hay un... Yo me siento mucho corazón cuando visitar aquí en Garnacha. En esta ocasión no tuvimos tiempo de visitar al ermitaño de Tisey o el Salto de Estanzuela, sitios de referencia en el turismo local esteliano. Quizás en una próxima inauguración en la zona, nos llevemos a conocer con nosotros estos hermosos lugares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!